A ver tu... Bueno, está bastante bien. ¿Está bien? Sí. Corregios por directa. Ábrame, si quieres... Corregios por... Cámara de corredora. Sí. Bueno, vamos a sacar un tema ahí. ¿Cómo resumir esto? ¿Cuál sería? Bueno, vamos a romper el hielo con un tema... A ver, ¿quién está cocinando en estos días que están juntos? Ustedes aquí. Yo quiero decir... Es tío, porque yo estoy haciendo un ayuno... Y a mí no le gusta cocinar. No le gusta cocinar. No, cuando cocino, cocino con amor. A ver, que si lo tengo que hacer, lo hago con amor. Me encanta cocinar, sé cocinar muy bien. Pero, claro, me cuesta un poco cocinarles a ustedes dos. Mi experiencia en este sitio es que nadie come, me parece. Están todos en ayuno. En el que me hago ensaladas y... Y no está mal, está bien. A veces cambia un poco la dieta. Bueno, lo que... Mmm... Ah, has tocado un tema interesante. Estoy en modo vago. Vago de palo. La comida es interesante. ¡Vamos! ¡Vamos!